Con toda la información de las calles y vemos López Mateos de las vialidades más complicadas en la ciudad de Guadalajara esta mañana si te diriges de sur a norte pasando la Glorieta Minerva y Tomás Avenida Hidalgo te vas a encontrar. El día de hoy la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación del centro. Son 36 puntos de meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, pero es un nivel bastante bajo y de hecho vemos las demás que se mantienen por debajo de los 30 puntos en sí, en promedio en toda la zona metropolitana nuevamente. La calidad del aire es buena. En más información que tengas un muy bonito día y un excelente fin de semana. Gracias.